Adán Augusto está en campaña, no haciendo sus labores como secretario de Gobernación. El día de hoy el secretario de Gobernación debería haber comparecido ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Y no, no lo hizo. ¿Qué queremos saber? Primero, el estado de la seguridad actual en nuestro país, que es el tema que más nos importa a mexicanas y mexicanos. Segundo, ¿qué está pasando y qué van a hacer en relación a las graves filtraciones de la Sedena? No nos han dado respuesta, ni Sedena ni el secretario de Gobernación. El problema de la rendición de cuentas de este gobierno es un problema grave. Hay que recordar que Hugo López-Gatell no quiso rendir cuentas frente a su negligencia en la pandemia. Canceló también su comparecencia el secretario de la Defensa Nacional. Creemos que el secretario de Gobernación tendría que tener un diálogo mucho más abierto con los ciudadanos que nosotros representamos. Porque aquí, en la Cámara de Diputados, no está Augusto. Que rinda cuentas sobre el desastre de la política interior. Sobre todo los disparates que ha dicho en los distintos estados en los que se ha parado. Y particularmente los ataques desmedidos a Jalisco y su gente. Por eso la bancada naranja ha presentado una iniciativa. Para que venir a rendir cuentas a este poder no sea opción, sea una obligación. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la dignidad y del diálogo republicano para tener una mejoría en las instituciones. Adán Augusto, te esperamos en la Cámara de Diputados para que rindas cuentas.